¡Sorpresa! Familias, nos han hecho una despedida sorpresa que nos hizo llorar. Además, Aroa necesita vuestra ayuda para elegir su vestido de graduación. Quedaos con nosotros para vivir estos momentos. ¡Dentro vídeo! Buenos días, mirad cómo tenemos la casa. Ya no hay mesa, ya no hay tele, nos hemos bajado a la oficina aquí, que esto se ha convertido en oficina, centro de películas... Oliver, ¿cómo vas con tu mano? Bien. ¿Bien? Sí, pero ¿por qué están grabando? Porque hoy eres hijo único, tío. Estás tú solito, hermano. ¿Cómo será la vida de un hijo único? Ya nos queda poquito para irnos. Sí, y hoy viene Carlitos. Hoy viene Carlitos, sí, con los tíos. ¿Qué es lo que vas a echar de menos de aquí? Mis amigos. ¿Sí? Hola, ni a Mario, muchísimo y a Héctor también. Sí, ¿verdad? Pero ¿sabes una cosa? Sí. Que como tenemos el autobús, vamos a poder venir aquí a vivir cuando queramos, el tiempo que queramos. Yeah. Bueno, qué vacío va este coche con un hijo solo que tenemos hoy. Familia de hijo único. Familia de hijo único. ¿Quién nos lo iba a decir a nosotros? Que nuestros otros dos hijos iban a crecer tanto, tan rápido y independizarse tan pronto. Que no, que no, que no, que no, que no, no te pases. No te pases. Oye, ¿qué gafas te gusta más? ¿Estas o estas? A ver. ¿Estas? ¿O estas? Esas. ¿Cuál te gusta más, Fabá? ¿Estas? ¿O estas? Esas son más de vieja. ¿La más de vieja? ¿Y esta más de moderna? ¿Esta más de moderna? Sí. ¿Cuál te gusta más? A ver. ¿Estas? ¿O estas? ¿Esas? A mí también. ¿La de vieja? La de vieja, que tú eres una vieja ya. Ya, ya he hecho los láseres. Qué guay. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Venga, vamos al parque, ¿no? Que hemos quedado. Vamos con los amiguitos de Oliver. ¿Con quién habéis quedado, a ver? Con Mario y con Héctor. Hemos quedado, en realidad hemos quedado las Marus a ponernos al día. Hace mucho que no nos vemos. ¡Eh, no! ¡No! Venga, vamos a ver. Una pelota de baloncesto, pinchada, que la usa para fútbol. La madre que me parió. Bueno, este parque ya le conocéis, es Huerta Julián, y nos encanta porque tiene laberintos, baros para pequeños, para medianos, tirolinas, parque de skate park, al lado está la piscina. Una maravilla. Hay baños. ¿Qué vas a echar de menos de Málaga? ¿Qué voy a echar de menos de Málaga? La playa y este parque. Este parque me encanta. Pero no solo el sitio, el tipo de... Ah, vale. ¿Has dicho qué? ¿Y a quién? Pues a mis amigas. A mis amigas de aquí del tricón. ¡Hector! ¡Hector! Este se mueve loco. Hoy he quedado con Mari y con Cristina. Tengo que quedar con más amigas mías cuando quede menos tiempo. Hoy me voy a despeguir de Mari y de Cristina por si acaso yo no las veo más. ¡Holi, holi! ¡Holi! ¡Holi, holi! ¡Holi, holi, holi! ¡Holi, holi! ¡Holi, holi! ¿Qué pasa, guapas? Buenas. 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 en verano te tenés que venir para acá. Mira, por aquí celebra a la gente cumpleaños. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Mira, mira qué cuadrilla! Cada persona allí presente ha formado parte de nuestra vida en Málaga y aunque nos mudamos a Madrid, ellos siempre estarán en nuestro corazón. Ver a Oliver tan feliz con sus amiguitos y a Linda tan emocionada nos recordó lo afortunados que somos de conocer gente tan maravillosa. Nos vamos, sí, pero sabemos que las amistades que hemos hecho perdurarán para siempre a pesar de la distancia. ¡Que me vais a emocionar! ¡Adiós! ¡Toma! ¡Que estaremos bienvenidos, hombre! ¡Pero qué es esto! ¡Mira qué pesa! ¡Un regalito! ¡Un regalito! ¡Lo he comprado yo y lo he pasado en Cretoro! ¡Pero qué es esto! ¡Pero qué es esto! ¡Pero qué es esto! ¡Es triste! ¡Gracias! ¡Ahí, espérale! ¡Suscríbete! ¿Qué es lo que vais a echar de menos de Oliver? Jugar con él Hacer excursiones con él Jugar con él Y yo sé una cosa que vais a echar de menos Los blaze de Oliver en el recreo ¿Verdad? Y hacer el pilla pilla Y jugar infectado en el patio Y jugar con él Muy bien Bueno, sabéis que esto no es una despedida Es un hasta luego Porque vamos a venir con el autobús aquí Todos los veranos, a veros Y a jugar ¡Eh, eh, aquí está el nene, aquí! Bueno María Si le dais a alguien le tenéis que dar la pistola Y le habéis quitado una vida, ¿vale? Venga, una, dos y tres ¡Vamos! ¡Eh, que no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Los de pistola sois amigos! ¡Pili! ¡Eh, se la tienes que dar a Pili! ¡Los que tienes son amigos! ¡Pongo amigos, no! ¡Le está matando a esos amigos! ¡Ay, Dios mío! Tenía aquí la pistola y hecho Los he equivoado, ¿no? No me digáis que nos mola el laberinto este un montón, ¿eh? ¿Qué pasa, Mario? ¿Cuántas vidas te quedan, Mario? ¿Una? ¿Y a ti? A mí me quedan dos ¿Y a ti? ¿Y a ti? Dos ¿Qué le pilla? ¡Dala, dala, Oliver! ¿Cuántas vidas te quedan, eh? Una ¿Una? ¡Ay, ay! ¡Aprieta! ¡Aprieta así! ¡Eso es! Diga, si no la había matado No la había matado porque no sabías cómo iba ¡Veis cómo mola esto, ¿no? Venga, a ver si hacéis una canción ¿Vale? No está aquí a este lado, ¿vale? ¡Dala, tierra! ¡Ay, ay, ay! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡No! ¡Hola, Oli! Yo he flipado. ¿Todo flipado? Y todo el mundo ahí. ¡Ale, Bar! Y todas me habrán preguntado. Qué bonito, ¿eh? Tu madre se ha emocionado y todo. Yo sí. ¿Y tú qué has sentido? No sé. Es que yo he flipado. Yo también. A mí me ha cogido Omar del brazo y digo... Está que me irá a contar algo. Cuando ya me doy la vuelta y ya veo que van tú corriendo hacia ti. ¿Qué te pasa? Nada. Que Dios, que ojo cuántos amigos tiene. Que han venido un montón a despedirle, ¿eh? Es que es un grupo muy chulo. ¿Sí? ¿A que sí? Tienes un grupo súper chulo en el cole. ¡Mira, a ver! Hemos salido de Carrefour y, mirad, nos han regalado dos paquetes de cromos. Por favor. A ver. Este tiene más... De la selección española, a ver. Y no dos. Ah, no. Tres. Bueno. A ver, ¿quién es? A ver. Hola. A ver, ¿quién es este? Creo que son para chinas. Grimaldo, claro. Sí, super. ¿Y este quién es? Para el álbum. Marc Asensio. Y luego le ha tocado también... Rodrigo. Y Jenny, hermoso. Pero mujer con mujer hermosa. ¿Puede comprar más cosas de aquí? Que bien los a veces de Carrefour, ¿eh? Carre. Carrefour. 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 Mira. Book Crossing. Libros para compartir. ¡Hala! Esto está muy bien. Tú traes uno, lo dejas y te llevas otro. Lo lees. ¿En serio? ¿Qué está pasando aquí? Vamos a votar por el vestido de Aroa. De Aroa. Vamos a votar a ver qué vestido nos gusta más. ¿Me estáis escuchando? Pelirrojas. A ver. Con tal que tire. No me jodan. A ver, este es muy chulo, ¿eh? A ver, este se puede poner así. O así. A mí me gustaba con un hombro solo. Pero es mejor con un hombro solo, ¿no? Sí. Date la vuelta. Espera, cuéntelo. Y quítate los calcetines, por Dios. Ayú. Tchen, tchen. ¿Vale? Este es el número uno. Va a subir a por el número dos. Venga. Yo, pero, pero me apunta a una gain. Venga, puntuación. Del uno al diez. Es otro. Seis. Bueno, no. Estamos puntuando, chicas. Cinco. Siete y medio. Siete y medio. Lo quería decir yo. Siete y medio. Yo le doy un ocho y medio. Dale, luego no lo vamos a acordar. Ceci. Es que le doy dos nueve. Nueve. Por aquí dos nueve. A mí este es el que más me gusta. Para la ocasión. Creo que es súper elegante. Este me gusta más. Ponte de puntillas. Un diez y medio. ¿Más? Es que para... De puntillas. De puntillas. Esto es el arrugado del vestido. Yo lo veo... Le viene, le viene. Le viene, le viene. A mí me viene, a mí me viene. Le veo para la graduación perfecto. Oliver, nota. Cero. ¿Cero? ¿No le gusta? No le gusta a Oliver. ¿Ana? ¿Nueve? Sí. Nueve y medio. Nueve y medio. Yo nueve y medio. A ver, estar dos. Puntuación. Nosotras nueve y medio. ¿Nueve y medio? ¿Diez? ¡Diez! ¡Ah! Bueno, es bien. A ver, papá. A ti te han puesto un dos. Te lo tienes que currar un poco para que te suban la nota. Te están en el medio. Te empollón. Venga, te subimos a un siete y medio. Un siete y medio. Más. Escuérdate más. Un poquito más, que no llegas al diez. Tienes que hacer... Tienes que hacer twerking. al revés pero de alante no yo le pongo un bien a tu truco todo va que viene a ti viene Disney princesa Disney la princesa de Disney lo único que me queda muy largo se te ve sujetadora a mi me gusta mucho pero el color es muy claro para su piel creo ya yo como si muy blanquita como lo veis para su piel pero en otro color en Saint pone rosa vieja rosa vieja hay demás colores hay verde botella, azul eléctrico rojo si estuviese más morena es el alto tiene que ser mejor hecho puntuaciones un 10 un 10 puntuación Oliver un 7 un 7 8 y 5 8 con 5 yo un 8 con 5 también yo un 10 a ver y por aquí las chicas un 10 que nota le dan un 10 un 10 han dicho es el que mejor la queda el que mejor entonces no lo veis para fin de curso no bueno voy a hacer una encuesta para la gente que está en el canal a ver que vestido le gusta más que vayan votando que vayan votando Oliver nota a ver Oliver nota 10 10 10 9 con 9 9 con 9 8 8 10 9 con 9 8 yo un 10 me encanta es el que más me gusta chicas notas 8 y medio 8 y medio 8 y medio para la ocasión si no sería un 10 y yo un 10 el rojo muy bonito pero de Rosa me gusta mucho también este no lo veo para la ocasión mira el rojo ché llegó Carlitos que ha crecido has crecido oye que tal es Madrid nos preguntan mucho la gente que tal instituto que tal es Madrid es muy bien si bueno en realidad mal porque hay muchos exámenes hombre es que ha llegado en época de exámenes y como lo llevas los exámenes a ver ya hemos aprobado todo menos arte inglés pero arte sí se te da muy bien a ti el arte sí claro pero es que la profesora es como si no está como me invita te suspendo si no me hace creer te suspendo si te levantas te suspendo que una vez que no nos dejan poner la mochila en los respaldos ¿no? y cogió un niño le cogió la mochila y se la tiró por el pasillo ¿la profesora? sí pero bueno ¿qué? a mí que lo parió ¿y esta quién es? ¿qué haces tú aquí? Anastasia Anastasia la ucraniana malagueña no, no, no no, Anastasia no ¡me tiene agua! ¡me tira! ¡me tiene agua! mira, no tiene agua ¿qué? oye ¿me buscas el móvil? ¿qué? y aquí han invadido la habitación ¿qué hacéis? ¿a qué jugáis? a Brawl ¿al Brawl? que le he regalado bueno, este móvil todavía lo podría haber usado yo pero se lo he regalado a Oñire ¿te ha regalado un móvil? es un Blackview que se puede meter a la piscina ¿tú tienes a Mendy? ¿tú tienes el culo? ¿pero tú dónde vas ya? ¿pero si acaban de llegar a tu casa? ¿dónde vas? a otra casa ¿a qué casa? a la de Daniela ¿ah, sí? madre mía ¿cómo está esto? mira cómo tenemos esto ¡venga, modelo! tan, 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 tan a ver... me he cogido una talla menos porque me quedaba un poquito grande ah, ese es como el rosa, ¿no? ah, mucho mejor ahora sí me arrastra un poco es que eres una enanita bueno, ¿cómo lo veis? me voy a seguir arrastrando a ver, que nos dejen en los comentarios cuál es su preferido a mí me encanta este es muy bonito ganador, ¿no? Max, ¿tú qué opinas? ¿me gusta? ¿te gusta? sí, ¿verdad? sí, muy raro ¿eh? ¿has visto? ¿cómo está con los blancos? muy chulo ahora, pues nada nos vemos a la graduación adiós, chicos adiós